El gobernador Gavino Cuey y el presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Ricardo Buccio Mújica, firmaron el Acuerdo Interinstitucional sobre Criterios de No Discriminación por Preferencia Sexual e Identidad de Género en Oaxaca, colocando a la entidad a la vanguardia en materia de respeto a la diversidad. En la víspera del Día Internacional contra la Homofobia, el mandatario reiteró su disposición de generar políticas públicas incluyentes y servir como promotor de una sociedad libre de prácticas discriminatorias. Gavino Cuey anunció la apertura de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual del Estado de Oaxaca, un espacio que brindará asesoría legal y psicológica a la población con preferencias sexuales diferentes, con el fin de asegurar su derecho a la no discriminación. En su oportunidad, el presidente de CONAPRET, Ricardo Buccio, reconoció al gobierno de Gavino Cuey como un parteaguas en la creación de un Oaxaca a favor del respeto a la diversidad. Buccio Mújica consideró a Oaxaca como el mayor signo de la diversidad y conminó a los diferentes sectores gubernamentales y sociales a consolidarla como un referente de igualdad y no discriminación. 9 Granizado 9 18